Pues, con el pretexto de que es 14 de julio, día de la Revolución Francesa de la Toma de la Bastilla, te quiero compartir un capítulo de mi próximo libro, Falsificar la Historia, que comienza precisamente con la Toma de la Bastilla. Este es mi libro que va a salir hasta agosto, así es que es toda una primicia, ¿no? Pero bueno, uno de los capítulos precisamente se llama El mito de la Revolución Francesa y la traición esencial de todas las revoluciones. Era la mañana del martes 14 de julio de 1789 y nadie en París hubiese podido saber que era el primer día de una nueva era. No lo fue en realidad. El día comenzó con bullicio a causa de los rumores. El rey estaba preparando un ejército para atacar a su propio pueblo por el delito de tener hambre y salir a exigir pan. La humillación final había venido de parte de la reina María Antonieta, la cuya burlona frase ya corría de boca en boca por las calles de la capital. Si no tienen pan, que coman pasteles. El hambre, la indignación y el miedo se juntaron hasta que el pueblo, como un solo ser, mentira que nos cuentan de cada revolución de la historia, se lanzó desbocado hacia uno de los más temibles símbolos del poder real, la prisión de la Bastilla. Una fortaleza medieval donde estaban encerrados todos los enemigos políticos del régimen y cuyos cañones en sus altas torres apuntaban a los barrios obreros de París, listos para masacrar a su población. Había llegado el momento de ponerle fin a la monarquía. La multitud se lanzó enardecida al grito de libertad, igualdad y fraternidad, hasta que finalmente, alrededor de las cinco de la tarde, el gobernador de la Bastilla entregó la plaza al pueblo victorioso. El poder del monarca había sucumbido ante el del pueblo. Había comenzado la revolución. Por supuesto que nada ocurrió de esta manera. Bueno, a partir de ahí ya sigue el capítulo explicándote, bueno, pues otra visión de la revolución francesa que ya podrás leer en Falsificar la Historia a partir de agosto. Terminar solo con esta frase que me parece importante. No se puede llevar a cabo una revolución sin un pueblo frustrado que esté presto a dar la vida para que sean otras personas las que se conviertan en sus nuevos opresores. El pueblo es la mentira de cada revolución. Ha sido el arma de cada revolucionario y la gran masa traicionada después de cada revuelta victoriosa. El pueblo, evidentemente, aún no lo descubre. Todo esto y más te vas a encontrar a partir de agosto en Falsificar la Historia.